El IFAI instruyó a la Policía Federal dar a conocer el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas en contra de sus agentes por el delito de tortura de 1999 al 3 de abril de 2013. La instrucción está contenida en dos resoluciones que aprobó el Pleno del Instituto, al resolver igual número de recursos de revisión que fueron turnados a los comisionados Jacqueline Pechar Mariscal y Ángel Trinidad Saldívar. En el mismo tenor a propuesta del comisionado Ángel Trinidad, ponente de un recurso de revisión en contra de la PGR, el Pleno también instruyó a esa Procuraduría dar a conocer el número de averiguaciones previas en las que se haya iniciado el ejercicio de la acción penal por el delito de tortura, especificando las autoridades acusadas en cada una de estas e informar cuántas de las averiguaciones previas iniciadas por dicho delito fueron desechadas. En los tres casos, los comisionados consideraron que no se cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia, toda vez que no se turnó la solicitud a todas las unidades administrativas competentes.